Amigos de Guayol TV, nos encontramos con Daniel Takaesu, psicólogo, gamer y bloguero. ¿Cómo estás Daniel? ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntanos, ¿cómo nace la idea de Facultad Gamer? Nace hace más o menos seis meses. Me junté con unos amigos que también son bastante aficionados a los videojuegos, pero que también son psicólogos. Y decidimos hacer algo similar a un canal de YouTube que se llama Game Theory, que trata de teorías psicológicas y teorías científicas detrás de los videojuegos. Nos gustó bastante la idea, queríamos hacer un canal de YouTube, pero vimos que hacer un blog era más viable. ¿Y de dónde nace la idea del nombre Facultad Gamer? A mí me suena como universidad, no sé. Como iba a ser un poco lúdico, íbamos a leer videojuegos de teoría, serio, y como que serio, pero con un poco de ligereza en el vocabulario. Dijimos, pucha, una Facu, ¿no? Porque en la Facu tú eres bien fresh, pero estás aprendiendo y a la vez estás divirtiéndote y entreteniendo. Bueno, tú estás aprovechando que eres psicólogo para analizar los videojuegos, ¿no es así? Cuéntanos un poco más sobre esto. Esto empieza con mi juego favorito, que es Final Fantasy VII. Iba a ser una historia de detectives, pero durante el desarrollo, la madre del productor y director falleció. Entonces él estaba muy deprimido y todo, entonces trató de darle este enfoque sobre la pérdida, el duelo, la pérdida, y cómo estas dos influyen mucho en la identidad de las personas. Analicemos que cada uno de los personajes sufre una pérdida, y durante el juego acepta esta pérdida y la sobrepone. ¿Y hacia dónde quisieran llegar con este vlog? Obviamente nos gustaría también completarlo con un canal de YouTube. De hecho, el objetivo es tener un montón de seguidores, no solo que les gusten los videojuegos, sino que también les guste aprender cosas, que sean curiosos. Y el objetivo en verdad es ir a ponencias, a seminarios de psicología y tratar de presentar unos casos interesantes. Sí, porque estuve leyendo una inclusión muy interesante que hablaba sobre lo cute que eran los Pokémon. Y con toda una base psicológica de por medio. Y de verdad que era muy digerible, no era algo así como que hay estudio y todo lo demás, como tú dices. Claro, de hecho había un par de elementos de neurociencia, el cerebro, pero si lo pones con Pokémon, es como que pega un poco más. Aparte, Pokémon tiene un montón de seguidores. Tú eres psicólogo, ¿no? Pero ¿a qué rama te dedicas tú? Soy psicólogo social y me he especializado en comportamiento consumidor y actualmente trabajo en publicidad y marketing. O sea, que estoy en el insight, digamos, de las personas. Sí, en el comportamiento consumidor, en el mercado. Esto también podría ayudarle a una empresa de videojuegos más adelante, ¿no? A querer sacar un nuevo producto, ¿no es así? No solo un nuevo producto, sino a investigar cómo está el panorama de los videojuegos en Perú, tal vez en Latinoamérica, si somos un poco más ambiciosos. Ahora como que se han puesto de moda más los videojuegos que son más digeribles, como Flappy Bird, me parece. O sea, son juegos que nada más aprietas, aprietas y como que es subir, bajar, subir, bajar. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Cada vez que tú empiezas a jugar, por ejemplo, Candy Crush, al principio es fácil. Entonces, tú tienes ganas de manera más frecuente. ¿Qué tiene que ver con el post, con el artículo de Pokémon? Que es, se activa la dopamina, que es parte del sistema de recompensas del cerebro. Estás ganando, estás ganando bonus, compartes tus cosas, la gente te da like, te dan vidas y empieza a ir todo el círculo vicioso. Y eso obviamente se va volviendo más difícil con el tiempo porque el juego te quiere mantener pegado. Cuando pasa eso, me dices de la dopamina, entonces ahí es cuando te dicen, bueno, si quieres seguir jugando, si te cobran las vidas, quieres seguir jugando, compra tanto de gol. Estás totalmente motivado, estás con, como decimos nosotros, estás con el hype, pero el diseño del juego sea que sea un poco más difícil. Entonces, quieres seguir intentando hasta que ganes y eso se active de nuevo el sistema de recompensas, dopamina. ¿Qué tan de cierto es que los escéticos son mejores en los videojuegos? Sí, de hecho, en esta época, Bushido, las artes marciales, todo era muy parametrado, con mucha disciplina, muy poco ensayo-error, sino todo era pensar, meditar, filosofar sobre las cosas. Creo que eso se llama Kaizen, es el principio de Kaizen, que es, desde el principio tiene que ser perfecto. Y, de hecho, eso influye mucho en la industria de los videojuegos en Japón, que es muchos juegos de ritmo, juegos de rol, o incluso, en Japón se comienzan muchas etapas. Estás estudiando muy fuerte y lo estás trabajando muy fuerte y tienes muy poco tiempo para establecer relaciones amicales o vínculos afectivos con otras personas. Versus un Estados Unidos que es Call of Duty, Medal of Honor, mucho más orientado al público masculino, porque allá el marketing fue mucho más fuerte que en Japón. Y así es como se ha desarrollado. Claro, cosa que no pasa en Asia, ¿no? En Asia es normal que las mujeres estén pegadas a los videojuegos también. Claro, sí, de todas maneras. Las sobachas jugando Monster Hunter todo el día, de hecho. Dime, ¿cuál es tu juego favorito? Mi juego favorito es Final Fantasy VII, en el que conversamos, pero, de hecho, siempre estoy tratando de buscar juegos nuevos. Daniel, ¿nos puedes dar un top 3 de videojuegos? Yo recomendaría jugar The Legend of Zelda, cualquier entrega de la franquicia, Mario Kart, obviamente, y Super Smash Bros. Son juegos que puedes compartir con tus amigos en la sala o también de manera online. Y definitivamente son competitivos, ¿no? Bueno, aparte de gamer, psicólogo, eres músico también, ¿no es cierto? He sido bajista mucho tiempo, por mucho tiempo. He estado en varias bandas, pero ahorita estoy dedicando mi tiempo más al blog y, bueno, a mi trabajo. Porque te gusta la música, eres gamer y aparte tienes tu blog ahora y aparte trabajas en una empresa, en el área de marketing. ¿Cómo haces? No sé, la verdad, no sé. No sé, de hecho, cuando uno le apasiona algo, le encuentra tiempo. Siempre, aunque sea media hora al día, un artículo, o me quedo hasta la madrugada pensando en un tema. También creo que te tiene que gustar todo lo que haces, pues, ¿no? Para sacrificar tus horas de sueño. ¿Algún valor, Nike, con el que te identifiques? Puntualidad y la disciplina. Puntualidad, algo que acá en Perú es un poco difícil de encontrar, ¿no? Sí, de hecho, me trae más de un problema, pero, no sé, es un buen valor, es una banda práctica. ¿Nos puedes dar tu dirección? No sé, los chicos, ¿dónde te pueden ver? ¿En qué blog? Todos los fanáticos de los videojuegos, si que quieran aprender cosas nuevas o curiacer un poco sobre ciencia de manera divertida, nos pueden visitar a lafacultadgamer.com o unirse a nuestra comunidad de Facebook. Bueno, gracias Daniel, ha sido un placer tenerte. Un saludo a los chicos de Guayoy TV, muchas gracias por su apoyo y síganos en lafacultadgamer.com o en la comunidad de Facebook.